Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy J. Naranjito y hoy vengo con un nuevo tipo de videos y es muy relacionado con el iceberg de Call of Duty, que si no has visto, lo cual veo imposible porque es de los videos más vistos de mi canal, te dejo una tarjetita aquí arriba y bueno, el tema que hoy vamos a tratar es el de preguntas sin respuesta en Call of Duty, todos esos, no agujeros de guion porque no lo son, pero si todas esas preguntas que a día de hoy no tienen respuesta en la saga y eso si se los digo, cada uno de estos misterios podría tener su propio video individual, pero lo que quiero es reunirlos todos en uno solo y simplemente plantearles la premisa no ir demasiado al fondo buscando una solución, sino que podamos discutir mucho en los comentarios, además algunos son más pequeños que otros, por eso si quieren que indague más en alguno en especial, déjenmelo abajo en los comentarios antes de empezar, ya saben que cualquier like y comentario se agradece y vamos a ello empezamos con el que creo que es el misterio más grande de Call of Duty Black Ops 3 y es la identidad de Spectre sé que muchos me dirán que desde Black Ops 4 está presente la teoría bastante consistente sobre que Spectre era en realidad Jessica Mason una de las hijas de David Mason, ya que como sabemos sufrió mucho daño, se somete a muchas cirugías y por eso termina utilizando esa máscara esa fue la teoría más aceptada por la comunidad hasta la aparición del personaje en Call of Duty Mobile sí, sé que Call of Duty Mobile no es canon, pero déjenme les pongo ejemplos antes que nada a ningún personaje que se ha adaptado a Code Mobile se le cambió el género ¿a qué me refiero? el Capitán Price es el Capitán Price, Russell Adler es Russell Adler creo que me hago entender, ¿si me entienden? ahora veamos qué dice en la descripción de Spectre en inglés, en el idioma original como vemos dice varias cosas, pero cuando habla de sus enemigos y sus cirugías menciona la palabra his y para el que no lo sepa, en inglés esa palabra es para referirse a él para referirse a ella se usa el término hair pero bueno, no estamos en clase de inglés el caso es que en Call of Duty Mobile se habla de él por eso quedamos donde empezamos ¿quién es Spectre? ahora vamos con un gran misterio que nos dejó Call of Duty Black Ops 2 y no es sobre el final, no, no, no es sobre la captura de Frank Woods esto comienza en el inicio de Black Ops 2 cuando el gran Alex Mason estaba tranquilo en las montañas con su hijo David pero vinieron el calvo Hudson y un general para que los ayudara a rescatar al sargento Frank Woods ya que había sido capturado entonces Mason y Hudson van a Angola y logran rescatar a Woods más adelante nos enteramos que fue por culpa de Raúl Meréndez que Woods fue capturado y torturado pero lo que no sabemos es ¿cómo capturaron a Woods? ¿en medio de qué misión estaba como para que lo haya capturado el narcotraficante Raúl Meréndez? lo bueno es que, según se ve el panorama Black Ops Cold War y sus posteriores temporadas nos terminaran revelando este gran misterio que a día de hoy no tiene respuesta vamos con un misterio más reciente y es sobre Call of Duty Modern Warfare específicamente sobre el personaje de Alex el cual por sí solo es un misterio no lo conocemos en absoluto pero bueno, quiero enfocar esto hacia el final del juego donde él se sacrifica para detonar los explosivos manualmente y terminar así la misión pero en la temporada 3 de Warzone vimos cómo retornó con una prótesis que intenta explicar cómo salió con vida pero la verdad es que es una explicación muy vaga no se nos explica cómo salió alguien tuvo que rescatarlo ¿quién lo rescató? ¿por qué perdió el estilo que tenía? antes parecía un hipster muy chingón ahora parece un ñoño demasiadas preguntas que espero sean respondidas en un próximo e hipotético Modern Warfare 2 ahora vamos con uno de los favoritos del canal ya que sé que a todos aquí nos gusta el Call of Duty Ghost por lo tanto sé que les gustó su campaña y sin duda el misterio de este juego les va a encantar ¿qué pasó con Logan? ¿sobrevivió? ¿no lo hizo? ¿le lavaron el cerebro? ¿tendrá que enfrentarse a Hesh? ¿qué pasará? si bien este es un misterio imposible de resolver porque básicamente es un cliffhanger a un hipotético Call of Duty Ghost que no tuvimos y probablemente no tendremos nunca yo tengo fe amigos yo tengo fe el tiempo le dio la razón a Call of Duty Ghost no es el peor Call of Duty como todo el mundo pensaba y ahora les pregunto ¿qué harían ustedes señores? ¿sacarían la segunda parte de un juego que no gustó en su momento? ¿o esperarían a que el efecto de la nostalgia haga su efecto básicamente y la gente reciba mejor una segunda parte? yo les aseguro pero aseguro que si el próximo año este año sacasen en vez del Call of Duty Vanguard un Call of Duty Ghost 2 rompen el maldito mercado chao Battlefield 2042 hola Call of Duty Ghost 2 esperemos que algún día tengamos nuestro esperado Call of Duty Ghost y sepamos qué pasó con el bueno de Logan ahora vamos con uno de los misterios más grandes de todo Call of Duty y es Víctor Reznov todos jugamos Black Ops 1 lavado cerebral números Dragovich Kravchenko Steiner todos deben morir todos sabemos que al final del juego nos enteramos que Reznov lleva 5 años muerto un giro argumental un plot twist espectacular de lo mejor que yo he visto en la saga pero luego en Black Ops 2 en el momento en el que los muyahidines nos dejan tirados en el desierto aparece Reznov para rescatarnos junto con otros hombres Woods no creyó que fuera él lo más probable es que por haber visto a Kravchenko el cerebro de Mason se alterara y le hiciera ver a Reznov nuevamente pero Kravchenko murió además Mason sabía que Reznov murió y por eso no se le volvió a manifestar nunca entonces ¿por qué justo apareció cuando Mason lo necesitaba? la verdad es que no lo sabemos otro punto a favor de la teoría de que Reznov está vivo es cómo hizo Mason para desaparecer 30 años sin dar ninguna señal de vida este perfectamente puede ser otro misterio pero el caso es que quizás necesito ayuda de un hombre que sabe que es desaparecer ante la CIA que es escapar perfectamente de la muerte sabía lo que es desaparecer de RAR muchos años y aunque yo amé la historia de Black Ops 3 no nos dio ninguna pista al respecto entonces lamentablemente sigue siendo un misterio del que tal vez no tengamos respuesta y sin duda el misterio más grande de la saga de Call of Duty es ¿Qué clase de puto nombre es Soap? perdón, perdón, perdón estoy chistosito estoy chistosito el misterio más grande que trataremos hoy es ¿Qué pasó con Bell? este es un misterio muy similar al de Logan ya que como vemos al final del juego Bell sabe que Adler lo va a traicionar por eso desenfunda su pistola y ambos disparan y como ahora las historias de los juegos se quieren conectar con Warzone sabemos que Adler sobrevió a esa disputa salió sano y salvo pero ¿Y Bell? no lo vemos nunca más muchas hipótesis apuntan a que Adler le volvió a lavar el cerebro porque es un agente demasiado útil o simplemente lo mató porque ya no lo necesitaba o tal vez porque sabía demasiado las preguntas son demasiadas las respuestas son nulas ya sé que el operador de Stone se parece demasiado a Bell incluso usa los mismos guantes pero puede ser cualquier soldado genérico de la Unión Soviética por eso hasta el momento este es uno de los más grandes misterios de Call of Duty esperemos que la secuela de Black Ops Cold War venga con más respuestas que preguntas por favor ya no puedo más con esto Treyarch y bueno chicos déjenme abajo en los comentarios qué opinan de estos misterios cuál quieren que intentemos resolver nosotros mismos qué otros misterios sin resolver se les ocurren gracias por ver el video espero que les haya gustado mucho ya saben que un like cualquier comentario suscribirse si aún no lo están y pasarse por cualquiera de mis redes sociales se agradece muchísimo y nada más gente un saludo un fuerte abrazo y nos vemos mañana adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!